El agua es parte de su vida. Nadar lo lleva en la sangre. Cada movimiento es un esfuerzo por alcanzar el sueño de ser un campeón. Es mi vida. Él me puso el gusto por el agua y mi sueño es ser un campeón. Samael nació con artrogriposis congénita múltiple, parálisis cerebral infantil y espina bífida en la quinta lumbar. Asma y cáncer fueron las enfermedades que se le sumaron después. Para la ciencia médica, su caso era humanamente imposible, por lo que Samael fue desahuciado. Él es un niño que nace muy chiquitito, nace cruzado con sus piecitos hasta los hombros, nace muy feo, estaba muy feo, era un viejito. ¿Qué me dijeron los médicos? Que Samael no iba a caminar, no iba a hablar, no iba a reír, o sea que nada más esperara la muerte, que me resignara. E incluso un doctor me dijo que por qué no lo donaba, para que lo estudiara. Y yo le contesté que no era un conejito para que lo estudiara. La idea de vivir sin su pequeño Samael desgarraba el corazón de esta madre. Es un dolor muy grande, es una desesperación. Quisiera uno tener en ese momento los medios, o incluso yo daba mi vida para que él le hicieran algo, pero no encontraba respuestas. La discapacidad múltiple, fase 3, que Samael padecía, fue una enfermedad que trajo momentos de incertidumbre. Fueron muchos años de angustia, fueron siete años. El verlo que no reaccionaba, fueron yesos, fueron terapias, fueron rehabilitaciones, fueron cirugías, talón de quiles, separarlo, tendones. Yo veía cómo sufría mi hijo. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Ver a otros niños realizar lo que él no podía, era algo que lastimaba a Samael. A sus ocho años, pensaba que la muerte era la única salida. Yo dejo las botellas de clarasol con el destapacaños, o sea, para limpiar el baño y todo. Samael se arrastraba, cuando me doy cuenta que las botellas estaban destapadas. Y Samael se las trató de tomar. Él trató de suicidarse porque él no quería estar así. Entonces yo lo único que le decía, no hijo, no hagas eso. Si tú te vas, yo me voy contigo. Yo me quería morir, pues porque, pues porque ya no le encontré la vida a la vida. Yo me quería sentir como los demás niños. Tiene que jugar a la pelota, al fútbol, pero yo no podía. Cuando Samael tenía ocho años, él y su familia llegaron al Centro de Ayuda Universal. Samael no conseguía sentarse en la butaca, tenían que amarrarlo para que su cuerpo se sostuviera. Samael y sus padres escucharon hablar de un Dios vivo, capaz de hacer todo nuevo en la vida de aquellos que creen. Lloré, como yo creo que nunca había llorado. Era un llanto de dolor, un llanto desgarrado, un llanto desesperado. Pero se fue. Y después volvió la tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo ya no sentía esa luz que yo tenía en la espalda. Y yo vi a mi hijo sonreír. Esta familia comenzó a ver los resultados de una vida entregada en el altar. La hoguera santa fue la clave para que la historia de Samael se transformara. La primera campaña de Israel que yo hice, encontré la sanidad de Samael en que ya empezó a hablar más, a caminar. Esa fue la primera. En la segunda, que se presenta la segunda campaña de Israel, yo pedí que mi hijo pudiera destacar en algo. ¿Por qué? Porque no sabía leer, empezó a leer, empezó a escribir. Para mí las campañas de Israel han sido la clave para el éxito, para que yo viviera. Cada campaña de Israel ha sido una conquista para Samael y su familia. Cuando menos lo pienso, a Samael lo invitan a nadar. Lo invitan al Paralímpico. Le hacen la primer prueba. Me dicen que me espere. Yo no esperaba que me llamaran. Cuando recibo la llamada del profesor y lo invito. Y a raíz de ahí, en su primer Paralimpiado, Samael ganó. Me trajo, bueno, trajo medalla de dos de plata y una de bronce. Antes de nadar, hago mi oración. Le pido a Dios que me ayude para que me vaya bien. Y cuando estoy nadando, siento que mis brazos son alas de Jesús. Contrario al pronóstico médico, Samael, a través de la fe, venció la muerte, el asma, el cáncer y ahora tiene fuerzas en su torso que lo han hecho un campeón. Medallas y trofeos son hoy testimonio del giro que dio su vida. Para poder llegar acá, estar concentrado como un atleta juvenil con perspectiva, que es lo que en la plataforma en la que él se encuentra, ya dejó atrás a 300 o a 400 nadadores para poder llegar a este grupo selecto de atletas seleccionados. Samuel Pérez es responsable del deporte adaptado en México. Dice que Samael es un orgullo mexicano que la nación tiene como ejemplo para mostrar al mundo. Es un ejemplo de trabajo continuo, es un ejemplo de superación y obviamente representa, para aquellos que creen en los milagros, pues representa un milagro, ¿no? Después de tantas adversidades que ha tenido que sortear este atleta para poder estar aquí. Definitivamente Samael es un milagro de superación, es un ejemplo de superación, porque él, sobre todo él, está bien consciente que puede lograr lo que él quiera. Samael es un atleta de alto rendimiento, forma parte del equipo paralímpico mexicano. Sus primeros triunfos fueron en la Paralimpiada Nacional Juvenil 2014, medalla de bronce en 50 metros dorso y dos medallas de plata en 400 y 100 metros crol. En 2015 y 2016, de la misma competencia nacional, Samael logró obtener cinco preseas de oro. Entre otros torneos nacionales en los que también ha competido, Samael suma a su carrera deportiva un total de ocho medallas de oro, tres de plata y dos de bronce. Para mí el Dios vivo es mi amigo, el que me ha dado ser campeón, el que puso a los papás que tengo, a la familia que tengo. Hoy soy una persona feliz, y que ya no tiene ganas de morir, que le echa ganas a la vida, que se uniga a la vida. Todavía no termina la campaña de Israel y ya Dios me respondió. ¿En qué? En que yo pedí la reclasificación para que fuera Samael a San Paulo, Brasil, y ya respondió. Y va a ir Samael a esa reclasificación. Samael es hoy una historia de éxito. Recorre nadando más de 4 mil metros al día como parte de su entrenamiento. Samael hoy ve a un Dios vivo, y yo a través de Samael veo a ese Dios vivo. Porque gracias a que lo conocimos a un Dios vivo, Samael está aquí. Yo soy Samael Aldama, y yo soy la universal.